Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy continuamos con la serie de vídeos que estoy haciendo sobre MLOps con MlFlow y vamos a ver cómo evaluar modelos, cómo evaluar LLM. Este es el tercer vídeo de una miniserie que he hecho, en la cual hemos tomado un T5 LARTS y hemos hecho un fine tuning para especializarlo en las tareas de sumarización. Luego, en un segundo vídeo, lo hemos convertido al formato ONIX o NX y lo hemos cuantizado también a Integer 8. Y en este tercer vídeo vamos a ver cómo evaluar todos los tres modelos que hemos generado. Uno es el propio modelo optimizado o especializado en la tarea de sumarización. El segundo, el convertido únicamente a formato ONIX. Y el último, el mismo modelo en formato ONIX, pero cuantizado en Integer 8. Todo esto se ha hecho, todo el proceso se ha estado logueando en experimentos en MlFlow y para el entrenamiento y el tema de conversión a ONIX. Y hemos utilizado la librería Optimum de Hugging Face. Obviamente también el runtime de ONIX para poder luego, digamos, correr los modelos. Adicionalmente, en el segundo vídeo donde hacíamos la conversión, también se creó un custom Python model para poder loguear el modelo, o sea, salvar el modelo en el registro de MlFlow y luego poderlo usar también una vez que lo tienes en el registro, luego poderlo descargar en cualquier entorno. Vamos a ver todo el proceso y ahora cómo hacer la evaluación de los modelos usando tanto las métricas básicas, que son métricas heurísticas, que lo que llaman heuristic basic metrics, que son como el típico Rhodes, Blue o otras que ahora os enseñaré, son las típicas métricas en las cuales calculas un score. Luego hay otro tipo de métricas en la librería Evaluate de MlFlow, en las cuales utilizas un modelo para juzgar el output del otro modelo, del modelo que quieres evaluar. Esto normalmente utilizamos un modelo grande, a través de un SDK o de un API, como pueda ser el GPT-4 o el Gemini Pro, para evaluar el output que nos ha dado el LLM que queremos evaluar. MlFlow trae una serie de templates para poder hacer que ya tiene predefinido en la propia librería, como puede ser la correctitud y algunas otras más, hay en total unas 6 o 7, luego las vamos a ver. Y luego puedes crearte tus propias medidas, tus propias métricas, tanto en la parte de heurística, que como lo veremos, crearemos una custom metric, como en la parte de LLM as a huge metrics, o sea, cuando usas otro LLM para juzgar el resultado de tu modelo. En ambos casos veremos cómo puedes extender todo el set de librerías que tiene, al final, en la segunda parte, donde utilizas otro LLM para juzgar el resultado, no es más que hacer PRON Engineering. Bien, perdón la interrupción. Bien, como os decía, cuando utilizamos un LLM para juzgar el output, no estamos haciendo más que crear un PRON, normalmente con una serie de ejemplos, y con ese PRON, pues, evalúas el output que te ha dado tu LLM. Vamos a verlo ahora en un output que os he preparado y en base a todo lo que hemos estado haciendo en los pasados vídeos. Como os decía, todo ha sido logueado en Emelflow, se han hecho tres experimentos, uno ha sido lo que era el Fine Tuning, luego la sumarización, o sea, la conversión a ONNX, y luego la evaluación. Ahora veremos las otras dos partes, obviamente, como están en dos vídeos separados, si os recomiendo que la veáis para que podáis llegar a este punto y sepáis de qué estamos hablando y qué más. Y bueno, pues, para... en definitiva, tener todo el contexto de lo que vamos a ver aquí. Como os decía, os paso también los links de toda la información que vamos a ver aquí. En el vídeo tenéis los dos tipos de métricas. También en la parte de métricas heurísticas, hay unas cuantas que, digamos, las tienen predefinidas por tipo de tarea. En el caso de la tarea de sumarización, aquí os paso el link de todo lo que está disponible en la librería Emelflow. Para la tarea Tech Summarization, que es lo que hemos hecho, pues, por defecto, si no pasas ninguna otra métrica, te va a medir Rhoads, las cuatro variantes que toma. Toxicity, el Air Great Level, Air Great Level y Fresh King Kite. Estos dos, la Toxicity, se mide con un... con un modelo que ya está pre-entrenado para este tema, que es un Roberta Hate Speech, Dina B, XR4. Si no recuerdo mal, esto ha sido entrenado por Google, pero... lo estuve leyendo hace un par de días, creo que está... si no, bueno, es un modelo que está ya pre-entrenado para esto y nos da una... lo que hace cuando cargas Toxicity, es bajarse el modelo y hacer una evaluación en cuanto a este modelo. Tenéis aquí toda la información, podéis echarle un vistazo por aquí qué es lo que significa el score que te da y bueno, pues en principio es algo bastante... bastante claro, no hay que... no hay que... ¿cómo se dice? O sea, que está bastante claro qué es lo que hace este tipo de métrica. Va a mirar a ver qué significa una... un... un pron que sea ofensivo, un pron que pueda tener... aquí, si no recuerdo mal, así está aquí, el documento donde te explica qué significa cada una de las etiquetas y cómo hacen el scoring del modelo. Bien, los otros dos... estas dos que vienen aquí son unas... métricas que en principio lo que te van a medir es cómo de... entendible, ¿no? O cómo... o quién podría entender el texto generado en base, pues a los... a los grados escolares de la escuela americana. Como veis, aquí tiene... este de aquí, el ARI, son 14... posiciones, Y te va diciendo, pues bueno, en principio, lo producido tiene un nivel de sexto grado, de séptimo grado, etcétera, ¿no? El Flexking Kite es muy similar, también es otro... otro score de... de... ¿cómo se dice? De... entendibilidad... de cómo de... fácil de entender es el... el propio texto generado. ¿no? Bueno, están medidos, están diseñados ambos para... para... la escuela americana, con lo cual, bueno, dependiendo del país, pues esto puede tener más sentido, menos sentido. Es una medida que al final, bueno, pues es bastante, en mi opinión, bastante subjetiva. Pero bueno, es lo que... lo que produce el... el propio EmmerFlow y luego te puedes crear otras... otras... las medidas tú mismo. Aquí también, eh... para poder... eh... medir... la toxicidad y algunas otras, necesitas instalar esta librería, textstat, que también te da una serie de medidas por defecto. Es una librería que hace... que se basa en las estadísticas, en estadística, para... pues bueno, en principio, como veis, está también midiendo que entre... como de... eh... leíble, podría ser la... la... la frase que traduce, que se traduce de readability, o que fácil de leer es el modelo. Tienes varias... aquí viene con... como veis, vienen varios distintos niveles, otros no están incluidos. Los podríamos incluir, si te... ahora os enseñaré como se pueda incluir una... una métrica... eh... personalizada para... eh... utilizando el... el Emmerflow. Bien. Nos montamos nuestro drive, instalamos las librerías que necesitamos, importamos lo que necesitamos, el tema de el... la verbosidad del login de transformers, eh... dispositivo, en principio, para el modelo que se hizo el fine tuning, eh... se necesita una... una GPU, para los modelos convertidos a ONNX, a ONIX, no necesitamos la GPU. Eh... están optimizados, incluso, para funcionar en CPU. Bien, nos bajamos el dataset, con el cual también hicimos el... el... el fine tuning, que era el multi-news, y tomaremos aquí, el set de validación que no fue usado durante el entrenamiento. Bien. Aquí vamos a tomar el primer run, es un... el... aquí estoy apuntando al primer modelo, que es el... el modelo después del fine tuning. y bueno, aquí estamos accediendo, configurando el acceso al... 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 databridge, que está corriendo en... en un... perdón, el acceso al Emelflow, que está corriendo en Databricks, que como bien sabéis, está integrado en Databricks, de forma nativa, eh... ya que Databricks, hoy día, es el que mantiene Emelflow. Configuramos el entorno, configuramos la clave del OpenAI, y en este caso, vamos a hacer... vamos a usar como... LLM, de... que juzga el output de otro modelo, un GPT-4. Aquí utilizamos... aquí establecemos el Tracking URI, Emelflow Tracking URI, que es Databricks, en este caso, y configuramos el... el experimento. Como sabéis, los experimentos en Databricks, tienen que estar... eh... localizados en el... en el home del usuario, y este caso se llamará... Summarization Evaluation. Eh... esto no nos vale... no nos vale para nada, eh... no lo necesitamos hacer. Aquí nos creamos el... dataset, después de la validación, o sea, el dataset de validación lo convertimos a Pandas, y aquí vamos a empezar a hacer una evaluación. Eh... la más sencilla, eh... es... utilizar simplemente el Emelflow Evaluate, le pasas el... la URI del modelo, eh... en tu registro, un dataset, en este caso va a ser diez de las posiciones del dataset, el targets, eh... es el... el targets, eh... esto es el... el groom through, eh... la etiqueta original, y luego la... el... el propio Evaluate la va a comparar con lo que... con la predicción que genere, o con lo... con el texto que genere el modelo. el modelo tipo text summarization y si pones evaluators default, lo que nos va a utilizar es el... las métricas eh... heurísticas, o sea, estas que tenemos aquí. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, eh... como veis aquí, eh... donde estamos, le he dado una descripción al model, al run, al experimento, e inicio dentro de un bloque MFLOW STAL RUN, le doy un... un nombre a este experimento con un timestamp y le pongo la descripción. Paso el modelo, entonces lo que hace aquí es, eh... primero se baja aquí a local, al... al... al colab, se baja el modelo del MFLOW y luego ejecuta eh... la evaluación. O sea, este proceso se ejecuta en tu entorno local. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que hemos hecho esto, pues vamos a... este es el experimento. Si, esperar un momento voy a copiar esta otra. Copying address y la vamos a ver para que veáis qué es lo que produce este campeón. Bien, como veis aquí, pues nada, ha tardado lo que haya tardado 1,7 minutos y como veis aquí, pues evalúa nuestro modelo en base a las... Esto es lo que viene por defecto, como os decía, el ARI-GRADE, el FLENGE-SKIN-KIDE, ROGE-1, ROGE-2, ROGE-L, and ROGE-L-SUN, toxicidad. Y como veis, saca el MIN, el ratio y el percentil al 90% de cada una de las variables que tiene. Entonces, luego también saca el último, el mínimo y el máximo. O sea, es bastante comprensivo el estudio que te saca de lo que puede hacer o no puede hacer tu modelo. Como veis, luego si queréis interpretar correctamente esto, pues por ejemplo, un 10,64 en ARI-GRADE, pues nos podemos ir a la descripción. 10,64 pues es algo entre aquí y aquí para una persona entre 14 a 16 años en principio. en fin, esto como os digo es bastante subjetivo, pero bueno, es lo que tenemos. Luego también en esta parte en principio te reporta también las métricas en la parte de métricas. Si tienes configurado lo de sistemas también te lo sacaría aquí, no lo he configurado y luego en la parte de artífaz pues te da una tabla, un JSON con todos los resultados para que luego los puedas tratar si quieres. Bien, esto es una de ellas, ahora vamos a ver cómo crear una Custom Metrics. Si miramos las que tenemos en métricas, pues tenemos todas estas que veis aquí, estas son, no sirven todas para todos los tipos de tareas, hay algunas también que son para clasificación, otras para regresión, etcétera, y algunas están específicamente diseñadas para el tema de, para una tarea en concreto. Luego tenemos las Gen AI, estas son las que utilizas un método, o sea, perdón, un LLM como elemento juzgador del resultado de otro LLM y esto lo veremos en un segundo y luego tienes otras, unas Custom que pueden ser como os decía al principio de dos maneras, o un Prom o una métrica en la cual utilizas un LLM para juzgar y la diseñas tú mismo, ahora os enseñaré cómo se hace, o una como la que vamos a ver ahora, el Ver Score, que es otra medida, a ver un segundito si encuentro la descripción, un segundo, si no lo he puesto aquí, exactamente aquí está, Ver Score es una medida en la cual pues se está calculando la similaridad, cosa de similarity entre los distintos componentes del, entre los distintos textos, entre el Grunt Through, o sea, lo que llaman referencia en este caso, y la predicción. Podéis leer aquí la, esto es otra medida, en el vídeo anterior estuvimos comentando que es, cuál de ellas usar, por defecto se usa Routes para evaluar la sumarización, en otros casos hay gente que está recomendando utilizar esta, ¿no? Yo, mi opinión es más acertada usar Routes que usar esta porque, bueno, si pensamos que es una sumarización, al final tienes un texto muy largo que lo conviertes en uno más corto, tienes dos formas de hacer la, la sumarización, una es la, a ver si lo, si lo tengo por aquí, la descriptiva y la otra la extractiva, si no me acuerdo, extractiva y abstractiva, perdón, extractiva y abstractiva, hemos hecho un fine tuning para una sumarización abstractiva en la cual generas un nuevo texto que, digamos, resume el anterior, el, el, el texto original, el texto largo, en este caso ninguna de las dos en mi opinión es buena, lo que pasa es que hay que usar una, ¿no? O sea, si lo pensamos bien, esta, esta, esta métrica, verescore, lo que nos va a medir es que similar es la, la predicción con respecto a la referencia, con lo cual si estamos utilizando una sumarización abstractiva y es un texto nuevo que genera el LLM, pues sencillamente o no, no tiene a que, o sea, seguramente eh, eh, dependiendo quizás a lo mejor de los parámetros que estemos usando para la generación, pues quizás hasta una buena, una buena, eh, sumarización abstractiva, pues tenga un score muy bajo en el BERScore. Similarmente pasa con Roles, Roles se basa en, en cuantas cadenas de Grants, eh, agrupados, o sea, tokens o palabras agrupados por, en forma de Grants, un Gran, un Gran es una palabra individual, Gran dos, son dos palabras, o sea, cuántos de estos grupos se repiten del resto, del texto, eh, eh, perdón, eh, del texto predecido con respecto al, al texto Grunt Through. Esta quizás, eh, tendría más sentido en la extractiva. Bueno, no, en cualquiera de las dos, pensándolo bien, que sí que es cierto que esta sería la más, la más cercana. Al final, ¿qué es lo que hacemos aquí? Estamos haciendo una sumarización abstractiva. Entonces, hemos utilizado un dataset que, el cual eran noticias de periódicos en las cuales un red, eh, hay una noticia que es muy larga y luego hay un, un sumario que está hecho por un editor. El editor son unos, unas personas en los periódicos, digamos, que sintetizan eh, con sus palabras las noticias eh, para luego publicarlas seguramente en otros, en otros, formatos, ¿no? En formatos FAS que llaman estos o píldoras en las cuales, pues, en 5 o 10 palabras, perdón, 5 o 10 sentencias máximo, pues, te sintetizan una, una, una noticia. Es cierto que había noticias que eran muchísimo más largas. Pero, entonces, lo que tenemos aquí es que vamos a hacer una sumarización, eh, hemos entrenado el modelo para hacer una sumarización abstractiva. En el caso del ver score, pues, sencillamente, del original al, o sea, de lo que nos genera el modelo al original, pues, bueno, va a hacer una medida en términos de, 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 de similaridad, ¿no? coseno de similitud, ¿no? En este caso, pues, es bastante improbable que nos dé un buen score. En el caso de la, de la, del, del, del rows, pues, quizás, eh, si no estamos sacando, eh, el mismo, el mismo orden de las palabras que, que ha usado el editor en nuestra predicción, posiblemente, en términos de, de alguna de las rows, pues, acerque más a lo que, a lo que es el grunzu, a lo que es la, la, el sumario original. En cualquiera de los dos casos es, es bastante complicado de, de que, especialmente, en la sumarización abstractiva que generamos un nuevo texto, pues, esto, eh, vaya a tener una, una métrica alta. O sea, las, las métricas, en este caso, serán valores, pequeños, eh, cercanos al cero, no al cero, pero sí al uno, como máximo dos, eh, si veis un tres ya, o sea, cero tres, en el, en una de las rows, es que ha hecho una, muy buena sumarización, o por lo menos, con respecto al, al, al origen que nos da. Luego, eso también es cierto, de un texto, en abstractivo, pues, aunque lo haga un profesional, pues, eh, está claro que, eh, va a depender mucho, de la temperatura, y de los parámetros, que le demos al modelo, para que aquello, eh, para que, para que aquello, luego genere algo, que se, que se asemeja, a lo que, a lo que ha podido hacer un humano. Pero bueno, contando con lo que tenemos, pues, eh, lo he dicho, eh, vamos a ver, cómo utilizar una, esto al final, ¿por qué he utilizado Verescore? Pues, para enseñaros, cómo podemos poner una métrica, crear una métrica, eh, nosotros mismos, una custom metric, de las cuales, no está incluida, eh, dentro de, de las, de las que trae, en el flow. Como veis, tanto Verescore, como Row, son medidas, son, eh, métricas que trae, de la, de la librería Evaluate, de Hugging Face. Si, eh, eh, Roach la tiene incluida, en, en las métricas de, por defecto de, de Emelflow, pero, y Verescore no la tiene incluida. De hecho, lo que vamos a hacer aquí, es tomar la, 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 la métrica de, de, de Hugging Face, y crearnos nuestra propia custom metric. Aquí veis como funciona, le pasas, una predicción y una referencia, y te da cuatro, tres, cuatro valores. Uno es el modelo utilizado, y luego os da, precisión, record, y F1. Aquí lo que me he hecho, es calcularme, crearme tres funciones, que me van a devolver, los, los tres valores, ¿no? le vamos a pasar, una predicción, el target, y luego os traeremos la F1, la record y la precisión. Cuando creas una custom metric, hay que usar el, el método, ¿dónde estás campeón? Make metric, lo tenéis ahí, es una, es una, es un método, una, del Emelflow Models, y luego, pues bueno, aquí lo que vamos a hacer, pues, hacemos exactamente lo mismo, y luego le vamos a pasar, en la parte de extra metrics, le vamos a pasar la tensi, la tensi es una, que es, eh, una de las, eh, métricas que no está incluida, dentro de efectos, pero, está incluida, eh, eh, dentro de las métricas, definidas por Emelflow, no se suele utilizar, para, para sumarización, yo solo la he incluido, para que veáis que, cómo funciona, esta métrica, se utiliza en QQA, pregunte y respuesta, ¿por qué? Pues para evaluar, cuánto tarda el modelo, en responderte, en pocas palabras, es así de simple, y luego le pasamos, las métricas, que hemos, que hemos creado nosotros, make metric, le pasamos, eval, FN, que es, la, la función, que tiene que evaluar, y, eh, le va a pasar, eh, le pasas el nombre de la función, y luego si, que la métrica, sea más grande, es, eh, eh, si la métrica más grande, es mejor, pues le pasas un true, y si es el inverso, como pudiera ser un loss, le pasas un falso, aquí, cuando tú creas, un make metric, lo que va a hacer, es, eh, una vez que ha pasado, las, eh, como si, de cacho, o sea, aquí, le, le, en la función evalué, lo primero que hacemos es, eh, descargar el modelo, le pasamos, eh, generamos las, eh, predicciones, al, de pasarle, el data frame, que, que estamos usando de, de, de testeo, en este paso, en este caso, diez de las, las diez primeras columnas, perdón, eh, líneas del, del data frame test, las, eh, las diez primeras rows, del data frame de EFTs, y, eh, una vez que ha, que ha terminado eso, pues empieza, primero calcula las, las métricas default, y luego pasa a las extra metrics, para pasar las extra metrics, está pasándole un data frame, la ha reconvertido, a lo que llaman, a un, o sea, tenemos, eh, por un lado, en ese data frame, tendremos, eh, lo que es, la predicción, que es lo que nos ha predecido, el modelo, antes de empezar, las, la, el calculado, de las métricas, y luego el target, que es la columna, que le has puesto, en este, eh, en este atributo, eh, cuando llamas al evaluate, muy bien, pues, una vez que ya lo tienes todo preparado, lo ejecutas, como veis, lo hemos ejecutado aquí también, con el ver score y la latencia, y, nos vamos al, segundo run, copiling address, y nos vamos aquí, que estábamos, y esto, pues es más, es muy similar a lo anterior, lo único que ahora, pues vamos a tener, las métricas, la métrica custom, y latencia, ahí definida, como veis aquí, aquí tenemos las métricas, de sistema, y como veréis aquí, eh, tenemos la latencia, tenemos calculate, ver precision, calculate, ver recall, se le puede dar un nombre, ahí se me ha olvidado pasarle, simplemente, eh, podríamos llamarle record, ver record, ver f1, si no le pasa su nombre, te toma el nombre de la función, y el resto, pues es idéntico, a, eh, a lo que hemos visto antes, bien, ahora vamos a utilizar un LLM, eh, para juzgar, esto es una, una métrica, eh, definida, es una métrica de usuario, en la cual, pues simplemente, la vamos a llamar profesionalismo, o profesionalidad, le das una definición, le das como va a hacer el LLM para graduar, o sea, hacer un score de, de, de la respuesta del otro LLM, le das una serie de ejemplos, pues darle varios, y luego defines, pues, qué modelo vas a utilizar, y luego parámetros a pasar al modelo, y luego, qué tipo de agregación quieres que te devuelva, lo mismo, creder is better, si, si hacerlo mayor, eh, o sea, si, si un score superior, es mejor que un score, eh, más pequeño, esto es lo mismo, aquí tienes otras, por ejemplo, al ser similarity, correctness, firefulness, relevance, otra relevance, esta depende si este, con respecto al contexto, o con respecto a la pregunta, y, eh, custom metrics, que es otro método para construir, eh, métricas, eh, personalizadas, o sea, podéis echarle un vistazo a la documentación, aquí lo que estamos haciendo es un ejemplo de una, custom, en la cual utilizamos un, un modelo, uno de los, uno de los, eh, un, un LLM, perdón, antes hemos hecho una métrica, que calcula una heurística, o sea, calcula un score, ahora vamos a utilizar un LLM, para evaluarlo, y no la definimos, nosotros mismos, veis aquí, un poco, un momento, al final, como os decía, esto no es más que crear una, un, un, un PRON, que va a ser utilizado con un LLM, le pasaremos tanto el, el, el texto original, como el, como el, lo producido por nuestro modelo, y en base al PRON que le has pasado, te dará un score, también en base al, al, al scoring, al mecanismo de scoring, que le hayas definido aquí, o sea, esto también, eh, como os explicaba en un vídeo anterior, es bastante subjetivo, ¿no? tienes que tener, sobre todo cuando trabajas en un entorno, o con un, con un tema que no eres experto, prácticamente, o sea, imagínate que estás trabajando con la ley, o sea, con, con un tema legal, con un tema médico, pues este mecanismo de scoring lo tiene que diseñar, seguramente una persona con conocimiento en la materia, un SMI, porque si no esto, vamos, es muy difícil de diseñar uno de estos, eh, mecanismos de, de, esta es una de estas métricas, sin tener conocimiento del dominio que vas a evaluar, ¿no? Pero bueno, eh, aquí os enseño como se hace, esto es un ejemplo que está tomado de la documentación de Emelflow, y bueno, está bastante, bueno, es, se lo han inventado, porque, no creo que esto, tampoco sea, esto es una forma de definir, a, eh, como de profesionales, el texto hecho, pero bueno, es, como os digo, muy subjetivo, y aquí al final, pues simplemente, eh, vamos a hacer la misma evaluación, pero, eh, calculando la profesionalidad, ah, también, vamos, que generamos otro ejemplo, y, nos vamos aquí al, al Emelflow, que al final, eh, va a ser exactamente lo mismo, que lo antes, pero incluyendo, pues, eh, la profesionalidad, por aquí, debería aparecer en algún lado, aquí lo tenemos, profesionalidad, la min, el variance, y en algún sitio, pues estará, el, min variance, y el percentil al 90%, muy bien, pues, de momento, hemos terminado con el fine tuning, ahora vamos a hacer, como hacer con, los modelos, custom models, que, como el que hicimos en, en el vídeo 2, para, cuando hay un modelos, eh, que no están integrados, o librerías, que no están integradas, de forma nativa, con Emelflow, pues tú puedes extender, la funcionalidad, creando lo que llaman, un Python model, el Python model, eh, lo único que hace, que hace, pues es, es una clase, que extiende, de Python model, y en ella, tienes que tener, dos, eh, dos métodos, el primero, es el load context, y el segundo, predict, segundo, el método load context, lo que hace, es, inicializar el modelo, y todos los componentes, que vayas a necesitar, para, para utilizar el modelo, en este caso, si recordáis, o si habéis visto, el vídeo anterior, donde hacíamos, la conversión a, a un NX, si estamos utilizando, Optimum, y, eh, la integración, que tiene, con el, o en NX, Runtime, entonces, en esta integración, pues, eh, todas las clases, que tiene, eh, Transformers, en este caso, es un modelo, secuencia, secuencia, sequence to sequence, LM, eh, esa sequence to sequence, language model, entonces, todas las clases, que hay en Transformers, eh, luego las tienes, en, en el, Optimum, eh, siempre con un prefijo, que te indica, el tipo de integración, no, entonces, aquí lo que vamos a cargar, es un modelo, que está, vamos a irnos al, eh, a la conversión, si nos vamos a experimentos, a ver, que me acuerde, o sea, vamos a, vamos a, vamos a hacer aquí, como os digo, por un lado, ahora veremos, eh, lo que, lo que hay en el modelo, vamos a cargar, el, un modelo, eh, desde el, el Model Registry, estar almacenado, en un, en un, en un, en un pad, este modelo, lo hemos, previamente, logueado, esto lo hicimos, en el video anterior, una vez que lo convertimos, a onx, pues lo, eh, cargamos, o lo salvamos, en el, en el, en el Model Registry, de Merflow, entonces, en el método, lo que hace, eh, una de estas clases, es, inicializar modelo, eh, si necesitas inicializar, un, un vector store, un vector store, todo lo que, lo que, lo que te necesites, para, para hacer una predicción, si me habéis escuchado, que he dicho, un vector store, también un vector store, porque estos modelos, se utilizan este tipo de integración, este tipo de modelos custom, se utilizan también, con la, la Mindless, y con Launching, en definitiva, con todo aquello, que no esté integrado, de una forma nativa, o que sufra, o que tengas que hacer, un proceso específico, para cargar el modelo, aquí te va a entrar, pues por ejemplo, si vas a utilizar, lama CPP, si vas a utilizar, OpenBain, o si vas a utilizar, el, 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 o, n, x, runtime, todos estos, estos, runtimes, el tensor rt, también, por ejemplo, necesitan unas librerías específicas, que no están, per se, integradas, con el, el flow, con lo cual, hay que crearse una clase de estas, que, y luego, lo invocaremos, con lo que llaman, el pyfund, load model, and predict, ¿no? esto, este, este mismo tipo de python model, está, per se, predefinido, para todas las otras librerías, que sí que se integran de forma nativa, lo que pasa, que las que se integran de forma nativa, adicionalmente, puedes utilizar ese, el flavor específico, ya sea, pythons, tensorflow, transformers, queras, lo que sea, que se integran de forma directa, esas librerías, tienen muchísima más funcionalidad, de la que, de la que puedas tener, con una librería, que simplemente, has creado un wrapper, como el que estás viendo en la pantalla, todo esto, está explicado en el vídeo anterior, os recomiendo que lo veáis así, podéis seguir todo el proceso, tanto que hicimos, de la cuantización, perdón, de la transformación, como de la cuantización, y de su posterior carga, y uso, dentro del Emelflow. En principio, como os digo, tenéis que crear dos, por la clase, mínimamente, dos, dos métodos, en los adcontes, que te inicializa el modelo, en este caso, modelo y tokenizer, y luego, el predict, el predict, pues, simplemente que haga una predicción, usando el modelo, que has cargado aquí, en la inicialización de este modelo. Cuando descargas el modelo del registro, lo que haces es, creas una instancia de este objeto, y automáticamente, la PYFund, que veremos ahora, la función Python, va a ejecutar, el, 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 lo adcontext, acorde, a lo que tengamos, definido, en, 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 en la inicialización del proceso. Vamos a buscar un momento, voy a buscar, el, el modelo, a ver cuál era este, si no me equivoco, este es el modelo, 6A, a ver si lo voy a buscar aquí, vaya, no lo he encontrado, un segundo, que os lo, T5, sumerización, o NX, pues tendría que ser este, si no me equivoco, convert to NX, un momentito, 6A, P, paro, ya lo he encontrado, como veis este, es el experimento, el 6A, que, el, el que se salvaba, el modelo, en formato, NX, a Emelflow, en, artifacts, tenemos, nuestro, modelo, en formato, o NX, y, cuando haces el cargado, del modelo, como veis aquí, la Python Function, tiene aquí un arte, por, tiene un parámetro, se llama, eh, snapshot, si vais a ver aquí, al, cuando cargamos, o sea, perdón, en la clase, tienes context, artifacts, snapshot, snapshot, tienes uno, que es el pad, que es artifacts T5, o sea, dentro de artifacts T5, veis que tenéis todo el modelo, o N, N, X, a ver si, lo podemos, entonces, cuando llamáis, Emelflow, PYFUN, load model, lo primero que hace, es ejecutar, el load context, y el load context, va a ir a mirar, a, a este, estás cargando el modelo, from pre-trained, from, de este contexto, artifacts, snapshot, 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 esto, tienes aquí el pad, que es artifacts T5, andescore, N, X, si te fijas lo que tienes aquí, pues tienes simplemente, tu modelo en formato N, X, y luego el token A, ese lo saca del mismo, del mismo lado, en este caso, luego en la, en la, en la función predict, que es lo que vamos a hacer aquí, esto ahora os explicaré, que es lo que hace, aquí estamos cargando el modelo, aquí, una vez que cargas el modelo, ejecuta, esta, lo que tienes en el load, con text, luego cuando le das al predict, le estamos pasando, un data frame, esto es como hemos definido, que va a hacer la predicción, esto se ve en el vídeo 2, le pasamos por cada, del data frame, que le vamos a pasar, le pasamos los inputs, y le pasamos unos parámetros, que veis aquí, los parámetros, los inicializa, y luego en todo caso, los usaría, en este caso, no los estamos usando, pero vamos, sí que estamos usando la tarea, que también viene por parámetros, si veis en el, en el propio, en la propia definición, los parámetros, los tenéis aquí también, temperatura, que es el tipo float, max tokens, integer, y el tipo de tarea, que por defecto, es sumarización, o sea, lo que hace, en principio, el modelo, como os digo, una vez que lo cargáis, como veis aquí, con everflow, PYFund, todos los modelos integrados, o sea, o custom, o con integración, se pueden cargar, de esta manera, y lo único, que les tienes que apuntar, es al, a la URI, de donde están, del experimento, o del model registry, o sea, la localización, o en el experimento, o en el model registry, aquí lo que estamos haciendo, es crearnos, una evaluación, basada en una función, esto es algo específico, para este tipo de modelos, que son custom, ¿por qué? Pues porque tienes que hacer, un preprocesamiento, un poquito especial, para poder, para poder demandar, un PRON, al final, al propio modelo, lo puedes hacer, de varias maneras, de varias maneras, esta es una, entonces, lo que vamos a hacer aquí, creamos una función, o sea, esto es lo que va, va a actuar de modelo, entonces, al modelo, se le pasa, un data frame, con los inputs, y aquí lo que va a hacer, la función, es cargar el modelo, esto posiblemente, lo podríamos hacer, más óptimo, porque se pega, bastante tiempo, en hacerlo, pero bueno, en principio, cargamos el modelo, y luego, por cada una, de las, por cada una, de las, a ver si lo digo, por cada una, de las filas, del, del data frame, pues hacemos, una predicción, y esto, esto lo retornas, o sea, vas poniendo las predicciones, en una lista, y es lo que retornas, entonces, para evaluar, el, el, modelo, ONNX, este, este, es el primero que hicimos, que no está cuantizado, solo está convertido, a ONNX, y, como veréis, le pasamos, una descripción, creamos un, 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 start run, pasamos evaluate, el model, el model, le vamos a pasar, el, ONNX, que es este método, pensar que esto, se está ejecutando, el local, posiblemente, podíamos, si lo vamos a probar, no necesitaríamos, tener el, lo haz model aquí, pero bueno, vamos a dejarlo, luego lo probaré, y si es así, lo, lo pondré en el, en el, final, para que no tarde, tanto tiempo, entonces, lo que hacemos aquí, llamamos a la función, le pasamos el data frame, target summary, summary es, eh, como siempre, el, el run through, y esto es exactamente igual, que lo que hicimos, en los otros modelos, lo único que estamos haciendo aquí, es llamar a una función especial, para poder cargar el modelo, ya que este modelo, tiene también una carga especial, eh, por ser, eh, convertir, no, por no tener una integración, de, nativa con el, Emmerflow, al final, bueno, hace su evaluación, y, si copias, el, si te vas al, al link, pues, esencialmente, hace, exactamente, lo mismo, que, los otros, como veis aquí, pues, le hemos pasado, es lo que viene por defecto, aquí está lo del sistema, y luego tienes, pues, el, Arigrade, Toxicity, Friendship, Kingkite, Roads, y poco más, si quisieras, en este caso, vamos a hacer, la de, la de, en este caso, pasamos la, la, la URI del modelo, que, del cual, eh, hicimos cuantización, y el proceso, pues, es exactamente, el mismo, vamos a ver, el, este modelo, que es el cuantizado, para que veáis, este modelo, si no me equivoco, es este de aquí, perdonad, este es el modelo, y lo mismo, eh, vamos a ver, este es el, eh, donde estás, FC7, este es el modelo cuantizado, y, lo mismo que en el otro, pues, tiene, el, su, eh, su fichero de carga, que al final, pues, bueno, es exactamente lo mismo, lo único, que en vez de apuntar a, a un path, apunta a otro, este, bueno, es el, el nombre que le hemos dado, dentro de, de, de la parte artifacts, del experimento, pero luego, a la hora de funcionar, pues, funciona exactamente igual, podríamos extender aquí, ahora esto, con, eh, con las propias métricas, de, con las otras que hemos visto, en el otro, en el otro modelo, y, y luego, otra de las cosas que puedes hacer, simplemente, una vez que quieres evaluar los modelos, pues, te vas aquí a la evaluación, y, bueno, pues, puedes evaluar, tomas, tres modelos, si no me equivoco, bueno, puedes tomar el que quieras, y los puedes comparar, en la carpeta de comparación, aquí tienes, tres modelos, y puedes ver, los diferentes, tipos, de métrica, y, ver, cuál de ellos, te, qué es lo que ha producido, cada uno de ellos, aquí podríamos seleccionar, también, eh, los ficheros, lo que se ha utilizado, para, para hacer, eh, y qué, es lo que, nos ha producido, en cada momento, número de tokens, y cada una de las, métricas, eh, cada una de las métricas, que ha producido, ¿cuál es la función de evaluación? ¿Cuál es la función de evaluación? Y bueno, como veis, tiene, esta función de evaluación, tiene, muchísima flexibilidad, permite hacer, muchísimas cosas, y está claro, que es una de las, de las, librerías, dentro de Merflow, que, cada, que va, y está adquiriendo, cada vez, más, y más, eh, relevancia, ¿por qué? Pues, es, es obvio, ¿no? En, en un momento dado, pues, eh, todos los modelos, que, que podamos hacer, un fine tuning, o que podamos estar utilizando, con un, eh, con cualquier LME, ya sea, eh, hosteado, no hosteado, como os he dicho antes, incluso para, para, utilizar componentes RAC, con la, la main de Slanchain, todo al final, te va a dar, eh, una, eh, respuesta, uno de estos modelos, te devuelve un resultado, ¿cómo valoras que ese resultado, es mejor o peor que otro, hecho con otro modelo? Pues aquí tienes un framework, puedes extenderlo, tiene una serie de, de, mecanismos para utilizar, eh, métricas que te producen un score, y otros mecanismos, que puedes utilizar, lo que llaman un supervisor, un LLM supervisor, o juzgador de low put, eh, que, que te ha dado tu, tu modelo. Es una forma de, de hacer la evaluación, a mí me parece que está bastante, eh, es bastante completa, lo único que algunos de las cosas, mi opinión, son bastante subjetivas, especialmente lo del LLM juzgador, pues bueno, al final, eh, si no es una template, que te proporciona, en el flow, que bueno, yo quiero pensar, que las han hecho, expertos, pues bueno, una que puedas definir tú, pues eh, puede ser bastante subjetiva, ¿no? En el caso de las heurísticas, las que te producen un score, esto está bastante más claro, hay una fórmula, te da un score, que aplica, no aplica a tu problema, eso ya es otro tema, eso es otro, otra discusión, ¿no? Pero, eh, en el tema de crear un PRON, eh, aparte de que tienes, hay que tener una cierta experiencia, para crear PRONs de forma adecuada, eh, pues no deja de ser bastante subjetivo, y es el análisis de, de otro LLM, que has instruido, y al cual tiene una configuración, ¿no? Esto, pues bueno, eh, ¿a qué me refiero con todo esto? Que, una vez que, que te pones a evaluar, eh, una aplicación, o un LLM, en este caso, un componente RAC, o un modelo, que vayas a pasar a producción, eh, todas estas métricas, son bastante difíciles de, de explicar, eh, porque vaya, eh, eh, como os decía, antes en, en, en esta, sobre todo, de las, las métricas, de las que utilizamos otro LLM, pues bueno, son muy discutibles, ¿no? Si el, el usuario final puede llegar a, bueno, esto es una forma, como os digo, muy subjetiva, a lo mejor, en vez de poner cinco scores, te pondría, diez, y por qué no cien, ¿no? No sé si me explico, es, es bastante subjetivo, todo esto, y como sabéis bien, es, eh, cada día está siendo más relevante y más importante el saber explicar cómo nuestros modelos producen los resultados. Y, y obviamente, pues, esto mete, eh, todo este tipo de, de cálculos y de, y de, y de elementos, introducen una serie, pues eso, de, de complejidades a la hora de, de poder explicar cómo se está comportando nuestro modelo, que si ya era difícil en, en el propio Deep Learning, o en el Machine Learning convencional, pues aquí es todavía más complejo, porque ya contamos con, con un modelo generativo, que, que, bueno, dependiendo de la configuración que tenga para la generación, pues, eh, ya es, es, es complicado explicar cómo se comporta un LLM, sobre todo si tiene una temperatura alta, en la cual, pues, eh, tiene mucha creatividad, y puede estar incluso alucinando, ¿no? Y en, y lo dicho, ya simplemente explicar cómo, cómo está comportándose el LLM, es complejo, y, eh, hacer una, utilizar un LLM para evaluar a otro, incluir, introduce muchísima más complejidad en la explicación. No obstante, eh, todo este tipo, eh, de tareas, pues, bueno, yo, como bien saben, está, esto hace dos días no existía, todo el tema de evaluación en MFLOW, lo han sacado, estaban experimentando hasta hace menos de seis meses, y ahora mismo, pues, ya tienen algo en producción, que se va a refinar, por supuesto, como todo lo que estamos viendo, ya fue seguramente a una velocidad muy, muy grande, o sea, en pocos meses tengamos ya algo, eh, aceptado. Lo mismo que en un día se han, se han empezado a aceptar todos estos benchmarks, contra los que evaluamos los modelos bases, pues, va a llegar un momento en el que, pues, eh, PRONS, pues, haya gente que se, que, que empiece a hacer investigación, y todo este tipo de cosas, y llegue a la conclusión, o después de, de unos estudios rigurosos, pues, nos digan, pues, mirar, este tipo de, de, esta métrica, evaluada de esta manera, aunque sea usando otro LRM, pues, eh, te va a dar, sin ningún tipo de, o con un grado mínimo de ambigüedad, pues, eh, la respuesta, es correcta, no correcta, o se adapta a lo que estás buscando. Vamos a ver mucho, mucho ruido en este, en esta parte, porque, ahora que los LLM, se están prácticamente, empezando a dominar, todos los aspectos de, eh, todas las industrias, lo que no, lo que va a, lo que, os aseguro que no va a pasar, es que esto luego, eh, se, se utilice de una forma, eh, loca, ¿no? Una vez que es esto, empiece a, a utilizarse, en producción, de una forma masiva, va, eh, los profesionales que estamos trabajando en esto, todos nosotros, vamos a tener que demostrar que esto, eh, pues, tiene una fiabilidad y una, y que, y como, como está produciendo esto, no lo han, no lo han pedido en toda, eh, con los otras, con los otros paradigmas de la inteligencia artificial, se hará también con esto, y el poderlo explicar, y de, de una forma que lo pueda entender todo tipo de, de audiencias, y que, y que sea creíble, lo que eso, pues, es muy importante, o sea, que nuestro modelo, se está comportando de una forma, no determinística pura, pero que, que, que bueno, que, y hemos sido capaces de comprobar de que el modelo, pues, no sufre un bias, que, que, las respuestas que das, están basadas en, en el input, y en el contexto, o sea, que está contestando, o está haciendo, lo que se le ha pedido, no que, simplemente escupe texto, eh, que es lo que hace un modelo generativo, si no, si no le indicas lo que tiene que hacer, ¿no? Te sale, en fin, eh, creo que, que he explicado, lo que, de lo que se trata aquí, esto es una parte que cada día, va a ser muchísimo más relevante, está claro que, hacer fine tunings, hacer buenos mecanismos de rack, todo este tipo de cosas, va a ser muy importante también, pero, al final, la adopción de una herramienta, solo pasa por, eh, la credibilidad de las, eh, métricas, y de la explicabilidad que, o las explicaciones que damos sobre cómo funciona, si no te compran cómo eso funciona, tu herramienta no se vende, o sea, por muy buena, por, aunque hayas utilizado la mejor de las técnicas en el fine tuning, todo lo que tú quieras, pero como no seas capaz de explicarle al, al cliente final, cómo, eh, funciona tu modelo, pues, nadie lo va, o sea, al final, esto, ese, ese es el proceso, una, una cosa se adopta, porque se tiene la certeza, o, o la casi certeza, de que te va a resolver el problema que se ha pedido, tú has podido, entrenar un modelo, de forma, eh, o sea, buenísima, has obtenido unas métricas cojonudas, y todo ese tipo de cosas, pero como luego al final no lo sepamos explicar, y no tengamos unas herramientas, unas métricas, para poder explicar eso de forma correcta, pues, no hacemos nada. Muy bien, aparte de esa reflexión, pues, esto es todo, subiré ahora todo esto al canal, para que lo podáis, eh, echar un vistazo, y hacer, eh, digamos, que, que podáis evaluar vuestros propios modelos, e incluir, cambiar lo que vosotros queráis, y bueno, ya eso es todo, espero que os haya servido, que os haya ilustrado en este tema, que es bastante complejo, y nada, si es así, pues ya sabéis, dadle un like, suscribiros al canal, si no estáis suscritos, y, y que más, pues hacer comentarios, todo ese tipo de cosas, y compartir, para ayudarme a crecer en YouTube, y también si tenéis algún problema, alguna, más que problema, si hay alguna duda, lo que sea, de cómo está hecho esto, pues, eh, escribir algún comentario, y ya eso intentará ayudar en lo mejor que pueda. Venga, un saludo, hasta pronto.